El día de hoy les tengo una gran sorpresa Por una de las grandes casualidades de la vida Hoy les traigo a uno de los ingenieros de la empresa Ampere Especialista de la marca de micrófonos e interfaces Zoom Para que nos platique un poco a todos los creadores que tienen ganas de subir contenido De forma rápida y fácil a partir de su teléfono o tableta Entonces trajimos a un experto que por coincidencias de la vida Sabe bastante de esto ya que es un ingeniero de sonido con bastante experiencia Así es que hay que acercarse a los que saben Porque si no lo sabemos hay que preguntar ¿no? Porque somos muchos los que no sabemos de este tema Pero queremos empezar a subir contenido de manera fácil y rápida De hecho ahorita estamos probando uno de los primeros micrófonos de Zoom De plug and play, de USB Pero tenemos otra gama de productos que ahorita el ingeniero nos va a hacer favor de empezar a reseñar Así es que pues aquí es donde ya yo sobro Y los dejo con el que sabe El ingeniero Edgar Cacho ¿Qué pasó? Gracias, gracias por permitirnos esta transmisión desde tu canal Pues es un gusto saludarlos Mi nombre es Edgar Cacho y como ya decía el buen César Pues soy especialista de la marca Zoom Y de algunas otras marcas que manejamos aquí en la empresa Ampere Hoy justamente estamos revisando los nuevos productos de la marca Zoom La marca Zoom es una marca japonesa que lleva ya más de 40 años de experiencia en el mercado Y que se dedica a hacer soluciones para la gente creativa Justamente como lo que ahora todos queremos hacer Compartir, crear, hacer música, hacer contenido, hacer grabaciones profesionales Pero a un bajo costo Entonces una de las herramientas que estamos utilizando el día de hoy Es justamente el paquete que se llama ZUM2 Que es un paquete que incluye este micrófono USB Con el tripié Y los audífonos que están por acá Eso es lo que estamos usando para la transmisión en este momento Vamos a hacer otro video donde podamos ver las características de este mismo producto Pero bueno, es para que ustedes se den cuenta de la facilidad con la que utilizamos Así viene presentado el producto Lo interesante es que es USB Pero tiene la posibilidad de conectarse directamente al celular Que es lo que estamos haciendo ahorita Entonces si tú quieres hacer una transmisión Sin tener que preocuparte por postproducción Por meter el contenido a la computadora Editarlo y después publicarlo Aquí puedes conectar el micrófono directamente al celular Y tener un audio de calidad Pero bueno, ese producto lo vamos a dejar para una segunda edición Y de los nuevos productos de ZUM justamente En mis manos tengo la última innovación de ZUM En cuanto a grabadoras de mano Este es el M2 Como lo pueden ver aquí Es un micrófono que tiene un par de cápsulas De micrófonos de condensador Eso nos permite grabar con calidad de estudio Que es muy importante Que es lo que buscamos ahora Y sobre todo para diferenciarnos de la demás gente que hace contenidos Pues necesitamos un audio de gran calidad Este micrófono pues tiene la posibilidad de grabar Tiene aquí un pequeño puerto microUSD Donde metes la tarjeta Puedes grabarla ahí para después extraerlo Y editarlo si es que así lo necesitas O también tiene la posibilidad de conectarlo vía USB Al celular como lo estamos haciendo ahora Es bastante adecuado para entrevistas Porque tiene los micrófonos de condensador En una configuración XY Entonces tú puedes estar enfocándote en un micrófono Que está apuntando hacia ti Y el entrevistado con el otro micrófono Pero esa no es la mayor ventaja Desde luego tenemos manera de editar De poner filtros De poner, hacer alguna edición básica Aquí como compresión, como limitador Pero lo más interesante es que este producto El M2 Mic Track Además de lo que ya les comentaba Tiene la capacidad de grabar a 32 bits punto flotante ¿Qué significa eso en términos muy sencillos? Que no tienes que ajustar la ganancia para grabar con este micrófono Ya sea que los sonidos que tú grabes Sean muy tenues O sean tremendamente estruendosos No va a haber saturación en ningún momento Entonces imagínate que tú vas Haces una entrevista O haces una grabación de campo Solo le aprietas grabar No tienes que ajustar la ganancia No tienes que hacer ninguna configuración Y puedes grabar desde el sonido de la naturaleza Hasta el estruendo de un avión que va pasando Sin que llegues a la saturación Y bueno pues ya dentro de las demás características Pues tenemos una salida de audífonos Para monitorear lo que estás grabando Con un control de nivel de salida También tenemos la entrada micro SD El botón de encendido y apagado Y los controles básicos de grabación, reproducción, stop Todo esto por acá Entonces bueno Estas son unas características muy muy elementales de este micrófono Por favor para saber más de ello Pues escriban, dejen algún comentario por ahí en el canal Y vamos a ir resolviendo dudas Y bueno pues César nuevamente muchas gracias por invitarnos No sé si quieras añadir algo ¿Qué te han parecido estos productos? Pues ahorita el que estamos utilizando Yo creo que la gente va a ser el mejor juez Ya que estamos hablando dos personas Lo tenemos aproximadamente unos 60 centímetros Nada más para que vayan viendo si les funciona Que salga cuadro, que no Porque a veces batallamos mucho con los micrófonos que nos tapan el rostro O no tenemos los soportes shotgun O soportes de mesa adecuados Exacto, los accesorios Este accesorio, este antipop Viene incluido igual que el clamp para sujetarlo Y algo que todos queremos es que todo sea fácil, rápido Y que nos funcione Para hacer las transmisiones en vivo Porque se nos va el momento Cuando tenemos tiempo pues hacemos un contenido Lo editamos, lo limpiamos Pero muchas veces todo es al momento Y este tipo de grabadoras que nos está mostrando el ingeniero Pues se ven muy fáciles De hecho son tan amigables que parecen simplemente un micrófono Así es que creo que no se nota tan invasivo Lo puedes llevar a cualquier lado Cabe en la mochila o donde lo quieras llevar Y rápidamente haces tu grabación con una calidad estereofónica Y los micrófonos son profesionales Obviamente te va a salir bastante bien Exactamente Y la ventaja también es que puedes estar haciendo la transmisión Y grabando simultáneamente Entonces tú tienes un respaldo del audio que vas a utilizar Eso es una muy buena ventaja también Así es Muchas gracias por la oportunidad de acercarnos a los que saben Porque todos tenemos la idea, la intención Y a veces tenemos la creatividad del contenido Pero la verdad es que la parte técnica es la que se nos escapa de las manos Porque todos empezamos con el micrófono sostenido en algún lugar Y grabando con los micrófonos del teléfono Y luego ya que lo escuchamos Pues nos damos cuenta que sale el eco Que salen ruidos que no queremos Entonces parte del crecimiento de los canales de YouTube, de Facebook O simplemente buscando la calidad de nuestros contenidos Pues es irle invirtiendo un poco en la calidad de la microfonía Porque a veces la cámara nos queda bastante lejos Entonces es importante que nos escuchemos bien Porque a veces salen grandes ideas Pero con el tiempo te aburres Porque simplemente no le entiendes O el volumen sale bastante bajo Saturado, ¿no? Ajá Y entonces pues ya no es agradable Después de 5 o 6 minutos de estar viendo un video que te encantó Pero no le entendiste Pues simplemente te vas a otro contenido Entonces si ustedes quieren sonar bien A una distancia bastante lejana Creo que es momento de empezar a mejorar la calidad de la microfonía Por eso agradezco la oportunidad de estar junto a él Porque él es el que sabe Entonces hay que saber los límites que uno tiene Puedes tener las ideas Pero nos falta la parte tecnológica Gracias amigos Estamos en contacto Y nos vemos en la próxima transmisión Gracias Inge Gracias por estarnos siguiendo Vamos a ver si logramos que nos regalen más de su tiempo Bueno ¡Gracias por ver si logramos que nos regalen más de su tiempo!